Independiente Santa Fe, al doctor Eduardo Méndez, quien nos atiende a esta hora. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Buenas noches ya, ¿no? Ya muy buenas noches, sí señor. Bien, gracias a Dios por estar pasando la... llegando a la casa. Bueno, presidente, muchas gracias por atendernos. Vamos a tratar de aprovechar la mayor parte del tiempo. Presidente, hoy le tocó a usted, o hoy desmintió el conjunto de Independiente Santa Fe, la posibilidad de una venta. Santa Fe está en venta, apareció alguien que lo quiere comprar. ¿Cómo es esa situación y la realidad de esa situación de Independiente Santa Fe? Tal como se dijo en el comunicado de prensa, nosotros no hemos recibido ninguna oferta. Nadie nos ha buscado, nadie nos ha dicho, hay esto para comprar el equipo, ¿no? El día que aparezca eso, haremos una reunión de socios, y los socios determinarán, pero si no hay nada, ¿cómo vamos a analizar algo que no existe? Sí. Presidente, nosotros sabemos de la dificultad, obviamente, con la que siempre se ha trabajado en los últimos años, Independiente Santa Fe, por el tema económico. Pero así y todo, se han podido armar unas nóminas de muy buena competencia. ¿Espera en este semestre poder entregarle esas herramientas al técnico, un técnico en el que usted ha creído para poder iniciar un gran proyecto, y poder hacer un equipo que tenga un trabajo a mediano y largo plazo, y no en la inmediatez de los resultados? Mire, nosotros hemos hablado con el técnico, el técnico nos ha pedido algunos jugadores para desarrollar un plan de trabajo, hemos venido cumpliendo a medida que se ha podido, nos faltan traer dos, tres refuerzos que creo, no charlando, pero todo con el beneplácito y todo a solicitud del técnico. Creemos que tenemos la capacidad económica hoy en día para poderle dar gusto al técnico y traer lo que él requiere, por lo tanto, hoy podemos hablar que tenemos como refuerzos al arquero, a un marcador derecho, traemos 12 jugadores por el interno, y estamos detrás del reemplazo de Marlon Torres, que desafortunadamente, pues él prefirió irse a otro proyecto, pero no fue porque no hubiésemos querido, sino simple y llanamente porque él lo prefirió así. Ya habíamos, aquí no hubo problemas de plata ni de entendimiento, simplemente él había trabajado con Juan Cruz Real, y creo que él lo convenció para que lo acompañara en este proyecto. De resto, pues estamos buscando un delantero y un extremo, ya tenemos confirmado a Nilo Moreno, y estamos detrás de dos jugadores que muy pronto vamos a decir sus nombres una vez los tengamos firmados. Doctor Méndez, un abrazo. Usted que es abogado, nos puede explicar algo que a todos los legos, ¿no? Nos ha despertado mucha curiosidad y es el tema de la cláusula con el profesor Arias y Santa Fe. ¿Cómo se reactó eso? ¿Las leyes colombianas amparan eso o entre dos personas en privado pueden hacer algún acuerdo de ese tenor? Todos los acuerdos que se hagan deben de ser cumplidos y uno acude a la instancia que crea puede llevar el caso. Nosotros tenemos el TAS, que es un tribunal de admitamiento que resolverá esas cláusulas que buscan la protección de los jugadores, de los equipos y de quien haya firmado algún compromiso. Presidente, eso quiere decir, con las buenas noches, un abrazo aquí desde la ciudad de Medellín, pero eso quiere decir que entonces no se respetó esa cláusula porque se había entendido que también podía darse una forma de movimiento de jugadores para que el profe pudiera dirigir en Independiente Medellín. Hay formas de arreglar los pleitos y siempre va a haber el diálogo, que es lo más importante. Yo hablé con el dueño de Medellín, con Raúl, y él me hizo una propuesta. Yo hablé hoy con el técnico y yo creo que mañana a primera hora lo llamaré para decirle las condiciones porque en todo hay que poner más imposición, pero sí hay que darle cumplimiento a lo que se establezca. Si Medellín, eso sí quiero dejar claro, no es Medellín responsable de esto, es el profesor Arias quien fue quien firmó la cláusula, no la firmó Medellín. Y ahí es donde tenemos que mirar. Si Medellín quiere salir a colaborarle al profesor, pues lo hablaremos y trataremos de darle solución. O sea, presidente, para mayor claridad y exactitud, no hubo hasta ahora un acuerdo entre Alfredo Arias e Independiente de Santa Fe para que él fuera a dirigir a Medellín. Hemos hablado entre el presidente de Medellín y el presidente de Santa Fe para hablar el tema. Yo creo que el profesor Arias hizo la petición al club y le anunció sobre la cláusula que había. ¿Eso tiene que ver con jugadores, presidente? Y hasta que no se dé el paso de esos jugadores, ¿entonces no se daría el aval para que Arias dirigiera a Medellín? Es que nosotros no necesitamos dar el aval para que él dirija a Medellín. Nosotros lo que iremos es al tribunal de habitamento para hacer cumplir la cláusula que tenemos. Eso es totalmente diferente. Yo con Medellín no tengo ningún litigio ni ningún problema. Está claro. Presidente, siempre hemos escuchado a los diferentes dirigentes, directivos de clubes, que los equipos todos mantienen o manejan determinado déficit. ¿Lo tiene Santa Fe en este momento el déficit? ¿Y de cuánto es? Nosotros tenemos un déficit que es lo que aparece en la ley 1116, por la cual nos tuvimos que abocar ahí. De resto, las obligaciones y compromisos que hemos tenido desde que nos aceptaron en la 1116 se ha venido cumpliendo y no existen deudas para pagar porque inmediatamente recaeríamos en una causal de liquidación. Nosotros hemos cumplido desde el año 2019 con todo lo que nos hemos comprometido. Presidente, en el caso del acuerdo con el técnico Arias y el independiente Santa Fe, ¿existe algún penalti, alguna rescisión para el que en el caso que finalmente se está dando que Arias hubiera roto ese acuerdo? No, lo que le estoy manifestando es que si Medellín lo contrata, tendría que el profesor Arias dar cumplimiento a la cláusula que firmó. No más esto. Aquí no están involucrados Medellín porque Medellín es libre de contratar aquí en la responsabilidad del profesor Arias. Presidente, le hago preguntas cortas. ¿Por qué el equipo no hizo la opción por José Enamorado que ha llamado la atención de varios hinchas? Porque no tenemos los dineros para desembolsar y poderlo comprar. ¿Pedro Franco le interesa la institución o no? Por ahora no. Es un jugador del cual hablamos con el profesor, pero no hicimos ninguna petición a la alianza porque creemos que está recién renovado, nos va a costar un dinero y estamos buscando otros caminos diferentes a Pedro Franco. Edwin Torres y Steven Titi Rodríguez. ¿Le interesan a la institución? ¿Están en negociaciones con ellos? Edwin Torres es de Alianza. No hemos preguntado por él porque creo que con Danilo y con otro jugador que estamos a punto de firmar, podemos clausurar y le damos cumplimiento a lo que el técnico ha pedido. Y lo de Rodríguez, lo que me han informado es que él tiene contrato con Bucaramanga y podría ser parte de esas conversaciones que hemos tenido con el señor Raúl Giraldo para hacer alguna conciliación con respecto a los profesor Arias. Presidente, ¿y el caso de Wilson Morelo? Con él he llegado a un acuerdo donde hemos diferido su contrato a 30 meses y creemos que así la institución tiene oportunidad de darle una renovación tal como lo ha pedido el técnico. El técnico ha sido claro y él quiere un sistema de juego que de pronto Wilson no encaja. Pero es la petición del técnico que hemos ido trabajando y por eso permitimos la salida en conciliación con Wilson. Presidente, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. No, señores, a ustedes que tengan una feliz noche y que estén muy bien. Gracias.